Vámonos pues con estos guapanguitos al estilo de los buitres y zapate y el viejo Ahí va la loba del mal me dicen los que la vieron Aquí que no hay falta me hacen ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mal me dicen los que la vieron Aquí que no hay falta me hacen ya mis burros se murieron Te dije ya que te lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una abeja chimolera al salir de su cacal Le dijo a sus compañeros ahí va la loba del mal Una abeja mitotera al salir de su cacal Le dijo a sus compañeros ahí va la loba del mal Te dije ya que te lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde corretió la loba todita las cantinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde corretió la loba todita las cantinas Te dije ya que te lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que ella amaba Bienvenido al pavido navido Donde está su esposa navida Componiéndose el vestido Arreglándose el penavido La siga del pavido navido El gordón de Churrumbe El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buenas silla, huey, caballo Buenas piernas para correr Bienvenido al pavido navido Donde está su esposa navida Componiéndose el vestido Arreglándose el penavido La siga del pavido navido Y el gordón de Churrumbe Ya me voy para Chacalá A ver a las chacaleñas A ver si bailarlas puedo Me atasco hasta las girañas Bienvenido al pavido navido Donde está su esposa navida Componiéndose el vestido